Amigas y amigos sean bienvenidos al video número 10 de la serie lugares de autobús en esta ocasión la terminal Mariano Ospina Pérez del norte de Medellín una de las más importantes de Colombia Esto es Autobús MX Iniciamos La terminal Mariano Ospina Pérez o más comúnmente terminal del norte de Medellín, Colombia es la principal de esta ciudad inaugurada en 1984 está construida sobre una superficie de 20 hectáreas y es operada por la empresa Terminales de Medellín Sociedad de Economía Mixta adscrita a la Alcaldía de Medellín y que está cumpliendo 45 años de su constitución opera de manera muy eficiente las terminales de pasajeros norte y sur además del teleférico San Sebastián de Palmitas los parques del río el sistema de bicicletas públicas del área metropolitana y las escaleras eléctricas de la Comuna 13 entre otras cosas la impresionante terminal del norte está perfectamente comunicada tanto por la estación Caribe del metro de Medellín y muchas rutas de autobuses urbanos y taxis en ella operan 79 empresas de transporte de pasajeros desde las más importantes y con largos recorridos como Expreso Bolivariano, Flota Magdalena, Rápido Tolima o Expreso Brasilia hasta las regionales o intermunicipales y están distribuidas a lo largo de más de 50 taquillas y 60 andenes con amplios espacios para estacionamiento y maniobras y se ofrecen más de 170 destinos con recorridos hasta de 17 horas las salas cuentan con bastantes asientos como para esperar cómodamente la hora de la salida de los servicios el acceso a los andenes se hace a través de tres puertas Central, Sur y Norte según corresponda ania y en Japón un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el video. Gracias por ver el video. Y el video. Y el acceso desde la estación Caribe del Metro. Gracias. Gracias. Y el video. Y el nivel 1. Y el video. 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 Y. 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 Y.